Yo no sé ni a quién odiar en mi tormento Si a la vida, si al amor o a mi destino Si morirme o seguir por mi camino A mí no hay amargura, a mí no es el amor No quiero la malicia y el amor Yo no quiero la perdura, yo no sé por ahora Que me importa si otros besos la perdura Si en tus ojos, en mi culpa, que en mi corazón Desesperado, si tú eres Y al amor inventado fue el ayer Con tu recuerdo que no eres tanto Enojado y luchando y en parecer Desesperado, por más me muero Porque te quiero, hay más que ayer Enojado y en mi culpa, que en mi culpa, que en mi culpa Si tuviste una razón para dejarte Yo no entiendo mi cariño todavía Ni tampoco se resigné, ni tampoco se resigné Ni tampoco se resigné el alma mía Ni se pierde para siempre Al humbrar de las llamas Desesperado, sin tu querer Desesperado y en mi culpa, que 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 en mi ¡Que cada un tiempo me muera, porque te quiero, ahorita te haré!